Ahorita viene lo que es los burros disfrazados, ¿sale? Viene lo que es premiación de los burros disfrazados, así es que le pedimos de favor a los que trajeron sus burritos disfrazados, le pedimos para que pasen aquí en el centro para que así lo puedan calificar, por favor se le pide a los que trajeron sus burritos disfrazados A ver por ahí muchachos, pásenme la lista, ahí está la lista porfa El número uno tenemos el dueño del burrito, Gabriel Nicolás, que pase con su burrito en el centro, por favor Y le pido a los públicos que nos acompañan la prevención Van a ser por parte de ustedes, ustedes van a decidir quién va a ser el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar Va a haber tres lugares, por supuesto, así que le pedimos al público, a todos los públicos que nos acompañan Ustedes van a decidir quiénes son los que van a ser los primeros tres ganadores Así es que por ahí el primero es el dueño del burrito, Gabriel Nicolás, pase al frente, aquí al centro, por favor Por favor Ahí viene el burrito y se le hace llamar la piñata Ahí está el burrito, se le hace llamar la piñata, vete los aplausos para el burrito, vete los aplausos Ahí por ahí los niños que están al centro, dan la chance tantito para que calentiquen los burritos Y ahorita les toca el pérez con los marranitos Por favor, a los niños que están al centro, dan la chance tantito El segundo burrito, el dueño Giovanni Tapia, que pase con su burrito llamado Filimón Pase al centro de la pista, por favor, de qué lado El segundo burrito, el dueño, Ana Belén Hernández, el burrito se hace llamar la María La María La María, la María, la María, que no quería A ver muchachos, nos pillamos A ver muchas gracias Ya están echando más grasa, ya Tranquilos Pálenle un burrito al centro para que jueguen y que me vean y lo puedan calificar, por favor A ver dónde está el burrito, la piñata Le están echando dulces A ver pues, ahí está el burrito El siguiente burrito La dueño La dueña La dueña Angeline A la Torres El burrito se le hace llamar La Novia Fuertes los aplausos A la novia Vamos a estar esperando el novio Y por último, el burrito, el dueño Y por último, el burrito, el dueño Vale pues, el último burrito, Mayeline Román Y el burrito se le hace llamar el borrachito ¿Dónde está el borrachito? Ahí viene el borrachito con su dueña Ahí viene el borrachito atrás ¡Bien! ¡Echo, chico! A las más fuertes los aplausos, señores, fuertes los aplausos Bueno señores Como les dije Van a ser Los primeros tres lugares Ahorita estamos viendo cinco burritos que están participando Así es que Ya les presenté los burritos y los seres van a calificar en los lugares vale pues nos vemos, que les parece muchacha con el tercer lugar primero tercer lugar, dale, dale pues vamos a sacar primero el tercer lugar a ver quien les toca bueno, nos están diciendo que así como les vamos montando vamos aplaudiendo y los que tienen menos aplausos quedan calificados como ya los presenté el primer número, el primer burrito que se le hace llamar la piñeta fuertes los aplausos con la piñeta aquí lo hace ya el segundo el siguiente, el burrito se le hace llamar el filimón montan los aplausos para el filimón no hay nada, filimón queda descalificado el filimón dale pues, vámonos para casa vamos a traer leña a filimón dale pues, el que sigue el siguiente burrito que se le hace llamar la maría hace llamar la maría ahí está la maría que trae su sombredor de arriba de la silla hay que darle al aplauso el siguiente burrito que se le hace llamar la novia fuertes los aplausos se ve que está parejo con la novia con la maría vamos a regresar otra vez los aplausos para la novia para la maría para la maría tiene más aplausos la maría nos vamos con el último el borrachito la piñata la piñata el borrachito la novia la maría la piñata está entre el borrachito la novia y la maría la piñata queda descalificado vale pues ya se quedaron los tres burritos los tres primeros lugares ahora va lo que es quien le toca el primer lugar segundo lugar y tercer lugar vamos primero primero con el tercer lugar sale el tercer lugar fuertes los aplausos para la maría quien quiere que se quede tercer lugar para la maría fuertes los aplausos para maría tercer lugar salen se va a ir se queda arriba órale pues órale pues dicen que el más aplaudido se queda como primer lugar y así como viene bajando órale pues vamos primero con la maría sale fuertes los aplausos para la maría fuertes los aplausos para la maría muy pocos fuertes los aplausos para el borrachito ahí va para el borrachito para la maría ¿ves que dice? se queda el borrachito como el primero sí fuertes los aplausos para el borrachito el borrachito queda como primer lugar y vamos con el segundo y tercero el último dale fuertes los aplausos para maría y fuertes los aplausos para la novia ¿ves que dice? está como un poco complicado está como parejo otra vez fuertes los aplausos para la maría fuertes los aplausos para la novia ahí está ya se escuchó el borrachito como primer lugar la maría como segundo y la novia como tercer lugar los premios al final porque está bien hay participaciones más para la novia en segundo hasta saludo a todos mis primos déles una cena un lugar la novia ahí está la money el borrachito